Aplausos 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 Hoy llego a ser un viajero que presente Policía, carretera de recuerdos Que delirio viva en la pasión Oh, 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 oh Si era mismo que hay en tus plazos Oh, 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 oh Hoy pierdes tanto penada Espero antes de la dureza Que subo al tiempo que está por venir Esperanzas que no lamento Mal cocina cuando río navegar No me da, no me acerco, remaré Sobre el cuore, voy a avanzar Abriré a mi alma Oh, 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 oh Gracias por ver el video.